La Iglesia de Jesucristo Gracias a los vecinos por creer, confiar y demostrar con su voto que la gestión, el trabajo, la vocación de servicio, la dignidad y la fielidad al distrito tienen nombre y apellido Jesús Cariglino. ¡Aplausos! 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 Yo grupo político que lo formó! Estuve la suerte y el orgullo de compartir muchos días de trabajo trabajando constantemente no solamente de día sino también de noche. Quiero agradecer a todos los compañeros de agrupación, a los compañeros de ayer, a los compañeros de hoy y seguramente los que vendrán porque tengo la suerte y la satisfacción enorme que en este último tiempo se ha incorporado una cantidad importante de chicos y chicas muy jóvenes para que los demás sepan que no solamente hay juventud en otros lugares sino también dentro del movimiento nacional justicialista. Hay gente joven y capaz. Y que como decíamos, el señor Martínez no viene a beneficiarse de los cargos sino estar a disposición de la gente porque estos militares lo hacen al pulmón con muchos sacrificios y a lo mejor dejando horas de estudio, horas de compartir con su familia y horas también de diversión porque son muy jóvenes. Estos muchachos son el futuro nuestro. Por eso el agradecimiento enorme a toda esa gente, mujeres y varones que me han acompañado en la abuela y en la mala que han recibido todo tipo de agresiones, no solamente normales sino también de ellos. Y acá hay algunas compañeras, compañeras que están presentes que han sufrido estas consecuencias. Quiero agradecer a mi familia toda, a mi esposa, a mis hijos que me han acompañado en todos estos conventos, no solamente en la primaria sino también en la general y me siguen acompañando diariamente porque son toda gente de trabajo. como dije anteriormente, mis hijos, mi familia toda, mis hermanos, pero quiero tener un agradecimiento muy especial, señor Intendente, es hacia usted, porque me ha permitido una vez más poder acompañarlo. Tengo el orgullo y satisfacción enorme de decir en todos los lugares que voy que mi referente político, mi representante, mi referente, como dije anteriormente, es usted, señor Intendente. Es un orgullo compartir estos nuevos cuatro años. Y ojalá que Dios le dé mucha suerte, muchas ganas y salud a que seguir acompañando seguramente en unos cuatro años más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, era para agradecer a todos los pobres militantes de Malvinas, Argentina, al compañero Intendente, el poder de esta responsabilidad de ocupar este lugar en este momento tan histórico para todos los pobres de Malvinas, y en especial para Villa de Mayo, que cumplimos 100 años hace unos días. Ser el concepto del pueblo que siempre quise representar en sus primeros 6 años, 100 años, realmente, me llena de agradecimientos, me agradezco no solamente el nombre de quien está hablando, señor Presidente, señor Intendente, sino en nombre de mi familia, de mi señora esposa y mis cuatro hijos, Daniel, Sol, Franco, y este angelito chiquito que tengo ahora que se llama Sofía, que ya desde ya tiene que ser periodista, no tiene opción. En mi casa no hay democracia. Escúcheme, yo quería hablar un cachito del tema político, al margen de los agradecimientos y de los consejales muy opinantes, y de las posiciones políticas, porque he escuchado acá, señor Presidente, señor Intendente, hablar de cantidades, cantidad de votos, 62.000 votos. Algunos creen, no se dieron cuenta, que la postura que usted tomó y la que nosotros acompañamos no era de cantidad, porque acá lo jugamos todos, y usted planteó una posición que no fue hipócrita, donde estaba en desacuerdo con algo, y puso todo en cuenta. Acá no se atrapaba ese sentido oído de mí, se trataba de ser hombre. Y aseminar, y acompañarlo el pueblo decidió, en todos los momentos, no ser el Intendente que hablaba y atrás opina distinto. Usted acá, no sólo lo declararon la Capital Nacional de la Salud, porque hablando mal y pronto, ahora es la capital nacional de la decisión y del coraje, y de algo más, señor Presidente, por no decir de los huevos del peronismo. Usted decidió y el pueblo acompañó. Decisión difícil que lo acompañaran los militantes. Fue difícil, porque a veces más fácil estar cómodo que estar dando el culo en el piso en la calle, como tiene que ser y como no tiene que dejar de ser nunca. En acompañar la decisión de un hombre, el pueblo dice que lo conduce, pero que a veces no acompaña en el todo. Acá se ha acompañado en el todo. Los 62.000 y los más de 62.000 que tuvimos, como podían haber sido menos, pero igual hubiésemos estado orgullosos, compañeros. Háganle al entrenamiento de los presentos políticos, económicos, sociales del Perón. Yo quisiera saber por qué carajo se llama Cámbora y no juventud peronista. ¡Qué muerto rico dijo Cámbora! ¡Más que el Perón! ¡Qué hizo Cámbora más que el Perón! ¡Qué fue Perón que los puso! ¡Y los tuvo que sacar las patadas en el culo! ¡Porque a los cinco minutos los estaba traicionando! ¡Tactifiquemos una vez más! ¡No necesitamos otra cosa que decirlo! ¡Ni siquiera el sello del partido! Somos económicamente peronistas, libremente peronistas y socialmente peronistas. Nada más, señor Intendente. Nada más, señor presidente. Autorización, mi gran compañero, el Presidente Municipal Jesús Cariñino. Valorables Cuerpo Legislativo de Marilas, Argentina, autoridades presentes, queridos vecinos, escuchamos el mensaje del Presidente Municipal, habla Jesús Cariñino. Gracias, señor Intendente, señor Intendente, señor Intendente, señor Intendente, señor Intendente, señor Intendente. Señores Secretarios, señor Consejales, querido amigo, juez Ducar Letrado, Juan José Pazzi, señor Presidente de la Cámara de Comercio de Bambú, querido Juan, señores funcionarios, militantes, vecinos de Bambú, quiero pedirle a este Consejo de Liberia que siga acompañando el trabajo y el esfuerzo que venimos realizando desde el Ejecutivo ya hace unos cuantos años. Muchos de los que ya han repetido en la banca y aquellos que ingresan a este nuevo Consejo de Liberia. Decirles que este Consejo de Liberia a través de nuestros pobreros, de aquellos hombres y mujeres que acompañaron, han sido capaces de ahorrar en su presupuesto, de donar vacunas, de donar prótesis, cosas que tenían que ver directamente con los vecinos. El Consejo de Liberia está construyendo su propia identidad, está construyendo su palacio municipal, con recursos propios, que es mío, con ahorros, que podrían haber un pie colgado en otras situaciones como se hubiera ocurrido en nuestro Consejo de Liberia. Valvira tiene un orgullo, a través del Consejo de Liberia, de decir que ha sido ahorro y que ha podido donarle al Ejecutivo Municipal, como dije hoy desde la prótesis de ablanza, construir el nuevo Consejo de Liberia. Dicho esto, pedirles simplemente que ven en momentos difíciles y que nos deben encontrar unido y trabajar por el bienestar de Marías Argentina y de nuestros vecinos, de quienes más necesitan, de aquellos que sufren las crisis, los errores políticos, los errores mundiales. Alguien mencionaba, por así, que no se arrepentía de lo que había dicho hace unos años. Nosotros queremos hablar con la paz, con la igualdad, con el derecho al trabajo, la educación, con el derecho a la justicia y con distribuir las riquezas que este país y el mundo genera. Con esto decimos simplemente que esperamos desde el Consejo de Liberia, los secretarios, sus secretarios, directores, directores generales, delegados, todos y cada uno de ellos que componemos esta gran familia de Marvilesia, que tenemos el gran desafío de trabajar juntos, de la mano, e ir para adelante con el objetivo de mejorar el nivel de vida de nuestra gente. Agradezco mucho el aplauso que hemos recibido y que me ha dado un saludo.